del dos mil veintidós sin ningún colegista observación no había observaciones así aprobar el acta de vigésimo tercera sesión ordinaria de la acción de energía y vida pasamos a la sesión despacho se da cuenta en periodo prendido entre el siete y el caso de junio en el presente año ha ingresado a la comisión de energía y mina las siguientes iniciativas proyecto ley veintitrés treinta presentado por el grupo parlamentario perú libre policía de conocimiento segundo montal que propone declarar de necesidad pública e internacional revertir la concesión del contrato de licencia ocho a favor de petro perú pese a para asegurar el proceso progresivo de la obtención de la soberanía energética del perú proyecto ley veintitrés treinta y cinco presentado por el congresista no agrupados por iniciativa de la congresista sucel para el explique que propone reguar la ley treinta y uno tres ocho ocho que porroga la vigencia del proceso de formalización minera integral se expone que esta iniciativa pase a sería técnica y se solicita las opiniones e informes correspondientes así mismo se informa que se ha publicado en la plataforma de maiconceptives una sumida de los documentos recibidos en el periodo comprendido entre siete y catorce de junio del presente año pasamos a la sección informes informes la presidencia ofrece la palabra a los congresistas que desean presentar informes tiene la palabra señores congresistas muy buena estimado presidente buenas tardes quiero saludar a cada uno de mis colegas congresistas sabemos que son momentos tan difíciles para todos nosotros pero es nuestra responsabilidad señor presidente con mucha pena debo de informar a mis colegas congresistas de la comisión que el día de ayer los medios de comunicación de la región piura han dado cuenta de la muerte de dos trabajadores de la empresa contratista consorcio condulatin empresa tercerizadora que ejecuta trabajos en la nueva refinería de petro perú en la ciudad de talara según información periodística los nombres de los obreros que han perdido la vida son félix justo melgarejo vela de 59 años y javier jampier correa olaya de 27 años quedando un tercer trabajador de nombre juan manuel rodríguez moreno de 43 años internado en la clínica de la ciudad de talara el cual según información de petro perú ha sido dado de alta señor presidente como comisión de energía y minas tenemos que solicitar que se realicen las investigaciones necesarias para identificar las causas de este lamentable accidente y de haber se tiene que identificar a los responsables pero además tenemos que velar porque las viudas y los hijos de estos trabajadores fallecidos reciban las atenciones en este caso y compensaciones que por ley les asiste a los deudos de las víctimas estimados colegas creo conveniente invitar a un representante de la empresa en este caso petro perú a la comisión para que pueda explicar todo lo sucedido y sobre todo nos informe sobre la activación de los mecanismos de compensación y atención a los deudos de las víctimas que son las viudas y los menores hijos que quedan desamparados ante el fallecimiento de sus padres realmente este señores colegas congresistas presidente para mí es un tema bastante sensible porque estamos hablando de niños desamparados y creo que la comisión tiene toda la responsabilidad de poder de alguna otra manera a través de nuestra gestión poder apoyar a todas estas familias que realmente están pasando por momentos muy difíciles muchísimas gracias estimados colegas muchísimas gracias congresistas no se preocupe vamos a tomar es no te lo vamos a hacer como comisión un pedido y una de información a la empresa responsable ahí tengo al mismo alcoolicista Jerry y la palabra congresista Jerry asistencia gracias gracias señor presidente por intermedio suyo un cordial saludo a todos los colegas bueno por intermedio suyo señor presidente quiero poner de conocimiento a esta comisión que el último lunes 13 del presente mes aproximadamente a las 5 de la mañana se volcó un trailer de la empresa Wary Service SAC con 34 toneladas de concentrado de zinc en el distrito de guaros en la provincia de canta dejando como consecuencia según los primeros reportes de producción bueno una afectación en la producción de truchas se sabe que el personal de la autoridad nacional del agua ana tomó muestras de distintos puntos de río chillón como esto ha dado como resultado para para calcular la remediación del derrame y la responsabilidad de la empresa mientras las investigaciones determinen el nivel de contaminación los afectados han calculado que al menos el 30 por ciento de su producción sea vista afectada en ese sentido señor presidente dentro de nuestras competencias no solicito que por su intermedio que esta comisión tome cartas en el asunto sobre esa volcadura puesto que este no es el primer accidente que se ve de esta naturaleza son aproximadamente tres en los últimos tres años aproximadamente entonces señor presidente apelo a que tomemos acciones como comisión dado que este transporte de minerales afecta a la zona y afecta a la producción de los pequeños emprendedores empresarios eso es lo que tengo que informar señor presidente gracias porque este consiste tenemos ya gracias por su información y justo a la comisión vamos a llamar los responsables aquí tengo un informe también que han hecho la comisión donde se ve que hay muertos de 150 mil truchas imagínense están que han hecho saber cinco mil encanta encanta son vendidoras pero son aproximadamente 100 a mil a 150 mil soles para la gente que más necesita en estos momentos aquí hay unas unos reportajes que todo estamos hablando de pisigranjas todo lo que es trucha es un informe chico que hay más de 12 pisigranjas que han se han visto afectadas imagínense eso es y eso va también el agua la contaminación nos va daré como consecuencia el problema de salud a toda la población tengo la seguridad señor congresista que lo vamos a informar a y pedir a la empresa y a los responsables en la UEFA cómo va el estado y cuáles son las sanciones que se deben tomar desde ahora con fuerza para que tengan más cuidado y más este con el medio ambiente y también tener unas empresas responsables que traten de trabajar a cero por ciento de contaminación muchísimas gracias otro congresista que tenga un informe bueno congresista ceballos por favor tiene usted tu informe buenas tardes señor presidente saludar a toda la comisión pleno bueno señor presidente quería informar de que esta semana me constituí el día lunes al ministerio economía y finanzas con el tema de que no se están dando presupuestos a todo lo que son los la mitigación de los pasivos ambientales y esto está perjudicando a muchos hermanos campesinos hermanos de la selva que no es posible de que lo último que estemos tratando de poder resolver los problemas medioambientales generados por empresas irresponsables o también por accidentes que han ocurrido señor presidente oefa se ha declarado se ha se ha puesto a poner multas y poner multas a todas estas empresas pero dónde van esas multas dónde van esos esos dineros porque deberían ir directamente a resarcir el daño ecológico y en este sentido señor presidente como comisión tenemos que nosotros pronunciarnos al respecto enviando porque en el dos mil veintitrés tienen que incrementarse el presupuesto para para lo que es la lucha contra este este estos pasivos ambientales que necesitamos mitigarlos porque en realidad sigue contaminando no solamente a a las áreas sino también a la propia salud de la población en ese sentido señor presidente informo que he ido al ministerio que no hay presupuestos y por eso que solicito también haya un pedido señor presidente para que podamos pronunciarnos como comisión con un documento y que sea contundente con la finalidad de poder decirle a a todos los ministerios que tienen que colaborar con parte de su presupuesto para la mitigación de estos pasivos ambientales que están aquejando a toda la población es importante señor presidente de que de repente tengamos una una previa reunión para hacer llegar estos 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 reclamos porque en diferentes zonas se tiene diferente problemática tanto en lo que es derramamiento de de combustibles como también en el tema de de la generación de de desidiados que están yendo a las a las cuencas y una serie de problemas que estamos teniendo señor presidente y es importante que este dos mil veintitrés tengamos presupuestos para empezar a mitigar todos estos efectos muchas gracias señor presidente no gracias a usted ingeniero y eso es muy importante y le felicito a usted porque siempre parte de la labor que está trabajando con el ingeniero villachica tratando de hacer las soluciones a los ríos de de la sierra el bueno el río moche la libertad y es eso y justo sería va a ser importante esa esa comunicación y también quizás una próxima reunión como comisión al todo la comisión si es posible con el ministerio de economía para hacer una presión para que se lo más pronto se presupuesto porque es necesidad necesidad prioritaria eh remediación de nuestros ríos y de todo lo que está haciendo atacado contra este con este flagelo que es la contaminación ambiental así que muchísimas gracias señores congresistas por sus informes presidente buenas tardes presidente considera mi asistencia presidente ya está considerado gracias muchas gracias bueno no habiendo más pedidos vamos a no habiendo más informes vamos a la sección pedidos la presidencia conceder la palabra a los congresistas para que formulen sus pedidos señor presidente si me permite si señor congresista querí y es la palabra muchas gracias señor presidente y por intermedio suyo recordar que la sesión pasada hicimos en conocimiento el proyecto de ley veintidós setenta y nueve de mi autoría ley que reactiva y dinamiza las inversiones en la industria nacional de hidrocarburos para fortalecer la producción nacional en un contexto de alza internacional de precios vale precisar que la sesión pasada al margen de informar de este proyecto se solicitó y no solamente de mí de mi persona sino de otros colegas que este proyecto ya se sometiese en principio acumulación con el ocho cientos cuatro para en estas fechas sea esta sesión o la próxima se pueda debatir el predictamen teniendo en consideración que este es un proyecto que se basa en el ocho cientos cuatro que es de su autoría y que simplemente mejora y amplía los alcances y es necesario por un tema de necesidad nacional someterlo a la próxima sesión a debate eso por un lado en segundo término señor presidente he tomado conocimiento que la congresista y colega de la comisión Margot Palacios ha presentado el informe final respecto al caso Repsol esta comisión en sus inicios ha tomado conocimiento y creo que ahora nos corresponde tomar acciones sobre la base de ese informe y convocar a las instancias que sean pertinentes para que este hecho no quede como un hecho más tiene que tomar la atención necesaria de parte de esta comisión eso es lo que quería informar señor presidente pero pedir muchas muchas gracias este secretario técnico ha llevado esa información de la de restóptima señor presidente lo que lo que señala el congresista no es un encargo por esta comisión sino ya como presidenta de la comisión de pueblos andinos ambiente ecología tengo entendido que su comisión tenía facultad de comisión investigadora para el caso Repsol creo que el congresista se refiere a ese informe porque lo que entiendo es que nos tenemos a adherir y darle fuerza a esa a esa a ese resultado y tenemos que darle fuerza desde la comisión porque todos estamos de acuerdo que el Repsol contaminó y y es y eso tenemos que darle fuerza a la a la aprobación de la congresista Palacios y bueno apoyar eso lo tenemos que apoyar desde la comisión señor este congresista Geri no se preocupe nos vamos a hacer esta de esta comisión esa comunicación y ese apoyo total contra la lucha a empresas que todo contamina nuestros mares así que seguimos adelante bueno vamos a orden del día hoy día tenemos la presencia de dos sí la palabra presidente a ver congresista parece tiene usted la palabra estimado presidente cómo se va a olvidar de nosotros si nosotros siempre y todo el trabajo y está muy agradecida esta comisión no solamente por el espacio que nos dan de poder expresarnos y también buscando la solución señor presidente esa es la verdad y agradezco a cada uno de mis colegas congresistas también en en la misma línea de de mi colega Geri solicito incluir en la agenda de la próxima sesión de la comisión la exposición del proyecto de ley la veinte noventa y siete de mi autoría que propone declarar de preferente interés nacional y necesidad pública la puesta en operación de la refinería de pucalpa el proyecto de ley estimados colegas presidente busca contribuir a garantizar la seguridad energética de la región ucayali y la amazonía así como reducir el contenido de azufre en los combustibles que se comercializan en ucayali y loreto que afectan la salud de la población por lo que reitero mi pedido estimado presidente de poder incluir en la agenda de la próxima sesión ordinaria de la comisión de energía y minas como también no podemos nosotros seguir buscando estos espacios para poder también de alguna otra manera estimado presidente que se coordine y podamos agendar también el proyecto en el pleno sobre la ley del fose esto es un proyecto del ejecutivo que también ya tiene muchísimos meses esperando y creo que miles de familias también entonces nosotros estamos convencidos que con este proyecto de ley va a disminuir no este todo lo que en realidad se sienten afectados las familias que en estos momentos atraviesan momentos difíciles eso sería todo estimado presidente muchísimas gracias muchas gracias a usted señorita congresista el tema del fose estamos solicitando este la semana pasada que se amplía la agenda por por a los voceros no estamos esperemos que hoy día nos den este resultado para que mañana estemos tocando eso del fose que para que inicie lo más pronto posible a desde el día después de publicado el peruano así que tenga la seguridad que hay que dar fuerza para que la nos amplíen la agenda pues esta semana así que ahí estamos y sobre el otro tema de su ley la próxima semana estamos viendo en esta en esta comisión señorita congresista no se preocupe señor presidente por favor consignar mi asistencia jenny lópez acabo de llegar de pucalpa ya ya congresista ya presidente congresista revía por favor considere mi asistencia presidente congresista revía saludos me voy a restar que esté acá en la sesión señor presidente se consignan la asistencia de la congresista lópez y el congresista revía sin embargo a la congresista lópez se le había considerado su licencia en vista de que había comunicado que se encontraba fuera de de lima en este momento anulamos su licencia y pues hermoso asistencia señor presidente ok muy bien presentación del viceministro de economía señores congresistas la presidencia saluda agradece la presencia en la plataforma de sesiones al señor álex alonso contraria miranda viceministro de economía quien ha sido invitado a la presente sesión con el objetivo de exponer la opinión institución institucional del ministerio de economía y finanzas sobre el proyecto ley ochocientos guión veinte veintiuno cr que propone derogar la devolución del igb e impuestos de promoción municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración y finaliza su prórroga dispuesta por decreto de urgencia veintiuno dos mil diecinueve reiterando el agradecimiento a nuestro invitado dejamos el uso de la palabra al señor ministro al viceministro de economía bienvenido al señor viceministro álex alfonso alonso contraria miranda tiene usted la palabra buenas tardes congresista alba en primer lugar expresarle el saludo a nombre del ministro de economía y por intermedio suyo a todos los miembros de esta de esta comisión y con el objetivo de de explicar de manera esquemática la la posición del ministerio economía sobre el mencionado proyecto ley me gustaría compartir una presentación está autorizado señor viceministro muchas gracias este si me confirman que se puede ver la presentación y esta presentación está estructurada en tres partes la primera es es bastante breve uno es un recordatorio de lo importante que es el sector minero en la segunda parte describimos por qué en el ministerio de economía creemos que es importante seguir impulsando la exploración minera y finalmente algunas estadísticas y algunos algunos números de por qué creemos que eliminar esta exoneración puede tener efectos negativos y al contrario más bien la promoción de la continuación de esta exoneración puede generar como como los datos lo van a mostrar beneficios muy importantes para el país y sobre todo beneficios de manera descentralizada no es novedad que la minería es un sector clave para nuestra economía representa el doce por ciento del pbi es el uno de los sectores más grandes si lo vemos a nivel de subsectores la minería metálica es el subsector más grande en términos de las exportaciones el sesenta y tres por ciento de los productos de nuestros productos son productos mineros y el año pasado hemos tenido pues récord en parte gracias al crecimiento importante de la de la producción minera y de sus de sus exportaciones el perú es un país altamente productivo y competitivo en la economía somos un país minero milenario y es en la actualidad el sector más 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 productivo más competitivo digamos con con mayor potencial para seguir creciendo no y como prueba de ello en los últimos veinticinco años por ejemplo como pueden ver en este gráfico la producción minera se ha triplicado y las exportaciones mineras se han multiplicado por cerca de quince y y eso evidentemente tiene beneficios directos para el estado como pueden ver en este gráfico en los últimos diez años en promedio la minería ha aportado cerca de seis mil millones de soles y en el momento actual donde vivimos un boom de commodities el aporte ha crecido significativamente ustedes pueden ver datos cerrados del año pasado la minería generó ingresos fiscales por cerca de quince mil millones de soles estamos hablando de ese casi dos puntos del pbi y como mencionaba al inicio de la de la presentación el setenta por ciento de estos recursos son destinados a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales entonces la minería genera un impacto positivo en la economía genera recursos que pueden ser claves para seguir cerrando brechas y genera recursos de manera descentralizada el perú no es novedad creo que todos lo sabemos estamos orgullosos de de ello es es una potencia minera lidera el ranking de plata segundo puesto en boliviano terceros a nivel mundial de cobre cuartos en zinc terceros en plomo octavos en oro hemos perdido un poco de de competitividad en los últimos años pero desde el ministerio de economía y finanzas creemos que es un sector que puede recuperarse que tiene un enorme potencial para seguir siendo un referente a nivel mundial y parte de esto se explica porque somos uno de los países que tienen los costos más bajos en términos de energía estos son son estimaciones de consultoras particulares muestran por ejemplo que el cash cost el costo de producción de perú es uno de los de los más bajos y esto es importante porque en el contexto actual de precios altos hay una preocupación hacia adelante de que estos precios se puedan revertir no este gráfico muestra que el perú sería uno de los últimos países en ser afectados hay un enorme potencial como decía en el país hay proyectos mineros interesantes tenemos una cartera que de acelerarla podríamos generar cambios relevantes para para nuestra economía pero lo cierto es y esto lo digo a modo de preocupación es que hay muchos proyectos que todavía están en etapas bastante lejanas a la producción en ese sentido es fundamental seguir impulsando estos proyectos son proyectos formales pero también ya yendo al punto seguir impulsando la inversión en exploración para explotar los yacimientos para invertir en yacimientos mineros que luego generan producción es fundamental la inversión en exploración porque precisamente permite detectar esos yacimientos la calidad la cantidad del mineral y es así como el país empieza a acumular reservas por eso es que el perú es una potencia incluso en términos de reservas yendo al punto la exploración minera como pueden ver en este gráfico las varas rojas muestran que en los últimos años ha habido una una moderación de la inversión en exploración usualmente esta inversión en exploración está vinculada a los precios internacionales esto es lo que estamos observando en la actualidad son niveles récords de precios internacionales de los productos mineros de los llamados commodities pero la inversión en exploración si no es cierto se está recuperando todavía creemos que hay espacio para que pueda seguir avanzando porque es importante que avance la inversión en exploración por lo que les mencionaba hace poco porque cuando inviertes en exploración que vale decir es una actividad muy riesgosa eso genera permite identificar algunos proyectos que pasan a otra etapa la etapa de explotación y eso pues genera inversión dinamiza la economía dinamiza el empleo y hacia adelante dinamiza la producción dinamiza las exportaciones se genera una suerte de círculo virtuoso en donde exploras encuentras inviertes produces exportas y sabemos que con la producción genera regalías genera cano generan impuestos entonces por eso creemos que es fundamental continuar generando incentivos para este tipo de actividad acá este gráfico lo muestra claramente como cuando hay un boom de inversión minera posteriormente hay un boom de producción es algo por ejemplo que lo estamos viendo con el proyecto que ya ve con la ampliación de tormocho también ha habido un aumento importante de inversión minera en los últimos años y ahora lo que vamos a ver de acá a 2022 hacia adelante es un aumento de la producción de la producción minera entonces por el lado del ministerio de economía consideramos que es importante seguir generando incentivos para que la inversión en exploración que repito es una inversión riesgosa pueda continuar más o menos para que tengan una referencia de cada 100 proyectos o de cada 100 inversiones en exploración no solamente siete en promedio encuentran digamos yacimientos que puedan ser explotados exitosamente es una actividad de muy alto riesgo y de mucha rentabilidad también no pero tienes invierte en exploración un poco para para darle contexto señores congresistas es importante saber de dónde viene no y con información a 2021 los principales inversionistas en exploración minera en perú son básicamente de origen peruano y canadiense casi el 40 por ciento son proyectos son son inversionistas peruanos no otra ventaja que tiene la inversión en exploración es que nos ayuda a diversificar no una de las características por ejemplo del perú respecto a chile y por qué nos diferenciamos es que chile está muy concentrado en cobre en cambio perú es importante en el ranking mundial en oro en zinc en plata en estaño entonces cuando hay inversión en exploración a veces van buscando cobre pero encuentran que el yacimiento tiene oro tiene si tiene plata entonces eso genera también una mayor capacidad productiva del país y una diversificación ante los riesgos sabemos que los precios de los metales fluctúan estamos en un buen momento pero hace tres o cuatro años estábamos en en otra fase del ciclo entonces el tener capacidad productiva de diferentes comodities nos ayuda a que esto es esto pueda esta diversificación ayuda a que los precios digamos se se puedan compensar no a veces cuando cae el sin el cobre perdón el oro sube un poco entonces eso eso es positivo para el país yendo al punto ya para más o menos conocer la posición del ministerio de economía me gustaría un poco explicarles el la naturaleza del beneficio en general en el ministerio de economía nosotros creemos que cualquier tipo de beneficio tributario tiene que ser evaluado en base a un análisis costo beneficio no los costos los tenemos calculados los voy a mostrar en breve cuánto le cuesta el país exonerar del IGB y del impuesto de promoción municipal a la minería pero hablemos un poco los beneficios o sea por qué creemos que es importante seguir manteniendo esta exoneración uno reduce los costos de la inversión en exploración como les mencionaba al inicio explorar es riesgoso porque siete de cada cien proyectos son exitosos entonces es una forma bajo la cual el estado comparte el riesgo con los inversionistas porque en el Perú hay un alto riesgo geológico un riesgo exploratorio alto de que de repente no encuentres el mineral que buscas o si encuentras no tiene la calidad o la cantidad suficiente entonces este es un incentivo directo al inversionista a que invierte en el país le reduce los costos de la inversión otro beneficio importante es que al exonerarlo de estos impuestos le está dando liquidez y la posibilidad de que siga invirtiendo en esta actividad que repito es de alto riesgo y creemos también que el contexto la coyuntura puede ayudar con precios altos los muchos yacimientos que digamos pueden ser subóptimos se hacen mucho más rentables y las mineras empiezan a buscar nuevas oportunidades para seguir invirtiendo tienen más liquidez entonces podríamos aprovechar el contexto internacional de precios altos para para poder seguir incentivando la inversión y sobre todo como una señal importante hacia los inversionistas de de que este de que queremos seguir impulsando esta esta actividad económica ustedes saben que en la actualidad el producto de de los problemas sociales ha habido un impacto negativo de la de la actividad minera este año no es de los pocos sectores que todavía no ha regresado al nivel prepandemia entonces esta señal puede ser clave para que nuevamente la inversión continúe reactivándose no hay otra y otro tema adicional es que sin este beneficio tributario el costo de pagar el IGB se asumiría durante la la etapa productiva cuánto le ha costado al país esto más o menos cuánto le cuesta la devolución del IGB a la actividad minera en la fase de exploración este año más o menos estima que esta que esta devolución le costaría al estado 37 millones si ven a lo largo del año esto ha ido fluctuando dependiendo de de justamente cuánto se se ha invertido en exploración pero si comparamos esto con los beneficios que genera la minería no hay no hay punto de comparación no por ejemplo en el año dos mil veintiuno como les mencionaba el país recaudó cerca de quince mil millones de soles producto de el sector minero y digamos se devolvió o se se estima que este año se devuelve alrededor de treinta y treinta y siete millones de soles es lo que los americanos llaman es un win-win es un ganar o ganar seguir incentivando la exploración minera este es un esto es lo que les mencionaba entre el dos mil tres por ejemplo y el dos mil diecinueve solamente once de ciento sesenta y nueve proyectos de exploración que se suscribieron dieron origen a proyectos mineros en explotación cuánto le costó al estado digamos compartir riesgos con estos once proyectos setenta y tres millones y cuánto representan estos proyectos en términos de inversión para el país ahí tienen las cifras quince mil trescientos treinta y ocho millones los costos son insignificantes o poco significativo respecto a los beneficios potenciales que puede generar la exploración en minería y que repito puede seguir fortaleciendo al país como como una potencia minera sobre todo en un contexto en donde hemos estado perdiendo competitividad por los conflictos sociales y por por cierta por la por el contexto no por el contexto de incertidumbre entonces ya para para terminar y dar espacio a las preguntas o a la siguiente exposición nosotros consideramos como ministerio economía que debe continuarse y con esta este beneficio tributario a la a la exploración minera porque es muy riesgosa porque incentiva más inversión reduce los costos y al final el análisis costo beneficio es muy favorable para para el país el gasto tributario es escaso comparado a los beneficios que genera y ya para terminar los beneficios son se dan en las diferentes etapas en la etapa de inversión no hay producción pero la inversión genera construcción genera un impacto en manufactura contrataciones en empleo y cuando pasamos a la fase de producción hay también un impacto en empleo en exportaciones en tributos en canon en regalías y en ese sentido si seguimos pensando hacia adelante en expandir la la capacidad potencial que tiene el país nosotros consideramos importante seguir manteniendo este beneficio muchas gracias congresista estoy abierto a las preguntas muchas gracias muchas gracias señor viceministro a este señores congresistas tengo unas preguntas para nuestro viceministro de economía que nos ha informado sobre este proyecto de ley quisiera escuchar los señores congresistas señora congresista paredes sí presidente muchas gracias presidente escucho el medio para saludar la presencia del señor álex alonso conteras miranda viceministro de economía y señalar que durante más de diez años se ha venido prorrogando una norma que nace con carácter temporal el informe de marzo de este año presentado por en este caso por el ministerio que analiza el régimen fiscal minero peruano concluyó que nuestro país tiene un espacio moderado para hacer cambios sin afectar la competitividad es decir se puede suprimir algunos beneficios tributarios a las empresas mineras sin afectar la competitividad del país para atraer inversiones mineras o promover exploraciones de nuevos yacimientos mineros señor presidente el servicio geológico de eeuu en enero de este año ha señalado que el perú en latinoamérica se posiciona en primer lugar con las mayores reservas de plata plomo y molibdeno que todos nosotros lo sabemos los que estamos en esta comisión y segundo puesto en reservas de oro cobre y sin a nivel mundial es líder en reservas de plata la probabilidad del fracaso en este caso en la etapa de exploración minera en el país según este reporte de la usgs es cercano a cero entonces no se justifica que continuemos otorgando beneficios tributarios en esta etapa de la actividad minera según información del ministerio de energía y minas a través de su boletín estadístico minero de febrero de este año de los cinco principales proyectos de exploración minera los proyectos auríferos de se posesionan en primer lugar con 23 proyectos quienes en conjunto suman una inversión de 254 millones de dólares los proyectos cupríferos suman 20 proyectos con una inversión conjunta en este caso de 208 11 millones de dólares y los proyectos de zinc suman 10 proyectos con una inversión conjunta de 66 millones de dólares los proyectos de plata son de 9 y los de estaño 1 totalizando en conjunto 10 proyectos en una inversión global de 55 millones de dólares todos estos metales están en precios de alza en el mercado internacional que incentivos necesitan para explorar las empresas mineras ninguno porque su incentivo mayor es el precio internacional al alza de estos metales señor presidente colegas congresistas el país tiene enormes necesidades que atender la población requiere servicios básicos de agua potable y alcantarillado luz eléctrica caminos escuelas postas postas médicas seguridad ciudadana para eso se requiere que la caja fiscal recaude más tributos y que no exonere justamente los tributos a las empresas mineras que es quien de alguna otra manera debería de resarcir todas estas demandas que tiene nuestro país en este momento eso sería todo señor presidente muchas gracias este es este es congresista para viene el congresista morante por favor y después el congresista jerry por favor los escucho los escuchamos todos señor presidente buenas tardes y buenas tardes a los colegas la verdad creo que cuando uno tiene que exponer aquí o en realidad dar información no solamente ante los colegas aquí en la comisión sino a nivel nacional porque lo que decimos aquí se recoge en los diferentes medios no tiene que ser un poco serio realmente al momento de manejar la información yo no sé de dónde sacan el tema de que la exploración minera en el perú tiene un riesgo cero el propio viceministro de economía del actual gobierno por cierto no el viceministro de economía nos está diciendo que de todo de 180 creo 160 proyectos de exploración minera solamente siete han generado proyectos de ejecución proyectos comerciales proyectos que llevaron a la etapa de producción eso quiere decir que más de 160 proyectos no tuvieron éxito y fueron gasto puro sin ningún nivel de retorno sin ningún nivel de comercialización nada creo que definitivamente el hecho de encontrarnos frente a una actividad claramente arriesgosa como lo suele ser también la actividad de exploración petrolera o hidrocarburífera para utilizar el término genérico es real tenemos problemas de verdad de bastante incertidumbre al momento de iniciar una exploración tanto petrolera o hidrocarburífera como minera y en esos aspectos creo que lo que está planteando el señor viceministro de economía quien además viene con data real data cierta data que es verificable nos demuestra claramente que estamos ante una ante una actividad altamente riesgosa y que necesita ser promocionada no y que el propio ministerio de economía y finanzas está de acuerdo con que se mantengan estas exoneraciones y está en contra de la aplicación de de la promoción de este proyecto de ley y yo tan solo quería consultarle al señor viceministro si es verdad que el señor ministro de economía en justamente en la feria que hay en canadá en la conferencia que hay en canadá vinculada justamente a la exploración y a la explotación minera ha informado que en el perú se va a presentar un proyecto de ley que justamente amplía estos beneficios de el reintegro del IGB que es pagado en la fase exploratoria yo creo señor presidente que es clarísimo lo que nos está informando el ministerio de economía y finanzas con respecto a lo que se devuelve de impuestos general a las ventas y al nivel de inversión y nivel de impuestos que se pagan finalmente gracias a la actividad productiva que es así genera los impuestos reales no que es así genera la utilidad es así genera la ganancia no lo que la etapa de producción es realmente largamente superior no inmensamente superior que debería de motivarnos a que promovamos a que hay que promover justamente todo lo que es toda lo que es la etapa de exploración minera para efectos de poder encontrar rechazos y yacimientos que sean comercialmente rentables explotarnos y que explotarlos y que generen ganancias verdaderas en nuestro país muchas gracias señor presidente gracias a usted señor congresista morante congresista jerry tiene la palabra muchas gracias señor presidente en definitiva pues habiendo escuchado la exposición y los comentarios de ir y vuelta de mis colegas congresistas nuevamente confirmo lo manifestado en la sesión anterior no podemos como iniciativas que tal vez recojan buenas intenciones grandes pretensiones poder restar la competitividad del país si finalmente prosperarse en los términos que está planteado el presente el proyecto de ley que ha motivado las exposiciones definitivamente estaríamos restando competitividad estaríamos afectando futuras inversiones mineras que a la larga genera mucho más beneficio que perjuicio respecto a esa exoneración que se les aplica en esa etapa entonces tenemos que ser más responsables y no centrarnos tal vez en eliminar estas exoneraciones muy por el contrario deberíamos y eso es una recomendación para el gobierno establecer en forma clara que hay un respaldo al sector minero para que pueda continuar trabajando en forma responsable y obviamente atendiendo las demandas sociales y ambientales promover que funcione con tranquilidad haciendo valer el estado de derecho el estado de orden que puedan operar en forma tranquila hacer su trabajo y pagar los impuestos que tengan que pagar para que con eso podamos atender y cerrar las brechas que ya se han hecho mención eso sí debería ser algo que podamos o debamos debatir no eliminar en este momento exoneraciones que limitarían la competitividad de nuestra industria minera eso es lo que quería aportar señor presidente gracias ok gracias con el cita con el cita y solamente punto este señor presidente justamente lo que antes referíamos es a lo que nos da a conocer el fondo monetario internacional como es reconocido nuestro país este informe tiene que ser de mucha importancia para todos nosotros toda actividad tiene riesgos al igual que la minería yo la verdad comparto lo que menciona mi colega congresista geriguet es un tema bastante debatible es un tema bastante sensible pero hay posiciones que muchas veces necesitamos mayor información porque salimos con cada cosa y lo han dicho claramente todo lo que nosotros acá venimos debatiendo justamente es porque recogemos la información de todos los espacios para poder buscar estrategias justamente para nuestro país acá nadie está diciendo lo contrario a ello yo creo que también deberíamos de ser bastante cautelosos porque hay necesidades y temas que se deben de priorizar señor presidente ok congresista muchísimas gracias y tiene mucha razón es justo la función de la comisión es llenar de información de fera para que nuestros miembros de la comisión tomemos una decisión más más acertada escuchando a las autoridades escuchando a la parte de privada escuchando a las comunidades este sentido pues eso es ahora quisiéramos escuchar al al viceministro dar respuesta a los cogresistas anteriormente que se han presentado muchas gracias cogresistas alba persiguiente de la comisión por intermedio suyo tremenda respuesta a la a las instituciones yo yo agradezco todas las preguntas porque permiten aclarar ese tema que es que es complejo el régimen fiscal minero actualmente se aplica a las empresas que ya están produciendo no que que venden que generan ganancias es un régimen fiscal que se que se digamos reformulados algunos años y sobre el cual se piensa hacer algunas algunas mejores son digamos temas diferentes no el fondo monetario ha hecho un estudio efectivamente que dice que hay cierto espacio para para hacer algunos pequeños cambios pero es un espacio moderado lo que estamos discutiendo es más bien qué pasa cuando no hay producción qué pasa con esas empresas que se arriesgan a buscar mineral esa es la inversión en exploración entonces es esa sí es una actividad de muy alto riesgo como les mencionaba en los últimos años solamente 11 de 169 proyectos han sido exitosos con ese sentido el el rol de la exoneración es generar incentivos a que más inversionistas se arriesguen a buscar a explorar en el país para que al final tengamos pues este cada vez más reservas y más producción y más producción hacia adelante va a generar más ingresos más recursos que nos van a permitir cerrar cerrar brechas yo coincido con lo que dijo la congresista parece en el sentido de que se debe buscar pues un régimen más justo pero es importante diferenciar acá digamos lo que estamos discutiendo es la la posibilidad de que inversionistas vengan a seguir justamente ampliando la torta la torta del país el régimen fiscal minero más bien se aplica justamente a a empresas que ya están produciendo y más bien lo que lo que podría permitir esta esta exploración esta mayor inversión en exploración es que vengan más inversionistas que se encuentren más yacimientos que produzcan y luego que terminen pagando impuestos que contribuyan a una mejor salud a una a una mejor educación respecto a lo señalado por el congresista morante en el evento de canadá lo que se mencionó es que el ministerio de economía está a favor de que esta esta exoneración se con continúe por por tres tres años más no como como les he mostrado los los costos son pequeños respecto a los potenciales beneficios que esto genera respecto a lo a lo a lo que mencionó este no 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 es algo que se haya que se haya dicho explícitamente al menos en en la en la conferencia no eso sería el congresista alba ok este muchas gracias señor viceministro señor presidente siempre si congresista querí tiene la pregunta muchas gracias más que una pregunta es además de la información que está en el ppt solicitaríamos por intermedio suyo señor presidente que el señor viceministro nos pueda alcanzar esa información en forma documentada y además información complementaria de la información que manejan respecto de ello ello para tener una mejor información al momento que tomemos la decisión eso sería el pedido más que nada señor presidente agradeciendo la presencia del señor viceministro gracias bueno señor viceministro o escuchar los congresistas le comprometo en que nos pase la información que tiene usted para nosotros hacer llegar y a la vez también tomar las mejores opciones y decisiones muchísimas gracias muchas gracias a ustedes cuídese un fuerte abrazo muchas gracias igualmente gracias bueno punto número dos presentación de representante de la snmpe señores congresistas la presidencia saluda y agradece la presencia en la plataforma del señor 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 cario mata miembro del comité sectorial eléctrico de la sociedad nacional de minería petróleo y energía invitado a esta sesión con el fin de exponer la opinión institucional de la organización empresarial sobre los siguientes proyectos de ley 12 25 estás 21 que propone unificar el mercado de electricidad y regula las tarifas e incorpora el artículo 10 guión a a la ley de concesiones eléctricas proyecto 14 9 9 20 21 que propone votar el artículo 5 y 9 de la ley 28 7 4 9 ley general de electricidad rural para cubrir la demanda de energía eléctrica monofásica biofásica y trifásica reiterando el agradecimiento a nuestro invitado dejo el uso de la palabra al señor juan miguel cayo mata para que dé inicio a su exposición bueno bienvenido señor miguel muchas gracias señor presidente y a través suyo saludar a los demás convencistas presentes en esta sesión yo me tengo en representación del comité sector eléctrico de la sociedad nacional de minería petróleo y energía y básicamente me quiero centrar en la posición institucional respecto del proyecto de ley 12 25 tarifa única respecto del proyecto de ley 14 99 que propone modificar la ley de electrificación rural para cubrir la demanda de energía eléctrica monofásica bifásica y trifásica básicamente ahí lo que queremos mencionar es que la posición es que se debe dotar de energía que permita el desarrollo de actividades productivas en el sector rural no el uso productivo de la energía de la electricación rural es muy importante y no como sucede actualmente en que la electricidad particularmente son las rurales llega con la potencia y tensión suficientes solamente para alimentar dos o tres focos y uno o dos enchufes entonces de ese punto de vista si consideramos como sociedad nacional de minería petróleo energía que sería importante que el estado despliegue los esfuerzos necesarios para que la electrificación rural permita un uso productivo en ese sentido creemos que esa iniciativa es positiva con su permiso señor presidente quisiera presentar hacer una presentación breve respecto del proyecto de ley 12 25 sobre tarifa única excepción de expresión la energía del allegedly y en izquierda como también lo es Respecto al proyecto de ley 12.25, unificación de tarifas, permítanme empezar mencionando cómo es que la energía llega a nuestras casas. Y aquí básicamente lo que queremos decir es que existen tres actividades fundamentales en las cuales se divide el sector eléctrico. La primera es la actividad de generación, en la cual las centrales eléctricas producen la electricidad que consumimos a través de las fuentes energéticas tales como el gas natural, el agua, el sol y el viento. Cabe resaltar que la generación eléctrica en el Perú es bastante limpia. En su mayor participación tiene componentes renovables como el agua, el sol y el viento. La segunda actividad importante es la transmisión. La transmisión es la actividad que transporta la electricidad desde el punto de generación hasta el ingreso a las ciudades o centros de consumo masivo a través de líneas de alto voltaje. Y la tercera actividad es la de distribución, que es la que lleva la energía desde el ingreso a las ciudades hasta cada hogar, hasta cada industria, hasta cada comercio, a través de un sistema de distribución de cableado de medio y bajo voltaje. Este es el sector que tiene el contacto directo con los usuarios. Estas tres actividades requieren de un marco regulatorio predecible que permita impulsar inversiones. Solo si el desarrollo de la infraestructura eléctrica acompaña adecuadamente el crecimiento del país, se podrá asegurar que más peruanos tengan acceso a electricidad durante más horas del día. Cabe además señalar, señor presidente, que el Estado tiene presencia directa en las actividades de generación a través de empresas como ElectroPenu... ...en el subsector o en la actividad de distribución a través de las empresas del grupo Distrilux, por ejemplo, en todo el norte del país, ElectroPenu, SEAL, entre otros. Los usuarios existen en el mercado eléctrico, en el sector eléctrico. Existen dos tipos de usuarios, lo que se llama el usuario regulado y el usuario libre. El usuario regulado son todos los consumidores domésticos y pequeños negocios y comercios que tienen un consumo relativamente bajo de energía. Las tarifas que pagan por electricidad en este sector de usuarios regulados no las deciden los distribuidores ni las empresas, sino es el regulador o SINARMIN que establece las tarifas reguladas y estable en el tiempo, como vamos a ver en un momento. Estos usuarios regulados son considerados parte del servicio público de electricidad y, como tal, tienen prioridad en el abastecimiento de energía ante problemas en la red. Es decir, cuando existe un problema y existe un racionamiento eléctrico, el usuario regulado es el último al cual se le corta la electricidad, justamente por este carácter de ser un usuario relativamente protegido dentro de todo el tipo de usuario eléctrico que hay en el país. Y, en caso de atrasos en el pago, el usuario tiene hasta dos meses de acuerdo a la regulación vigente para ponerse al día y pagar su factura, su recibo eléctrico, antes de proceder, por supuesto, al corte. En el caso de los usuarios libres, el esquema es bastante distinto. Los usuarios libres son la realidad, industrias grandes, fábricas de gran tamaño, empresas mineras, centros comerciales, etc. Su tarifa, a diferencia del mercado regulado, se define directamente con la empresa que le suministra la electricidad, ya sea un generador o un distribuidor. Es decir, aquí existe un proceso bilateral de negociación del contrato de energía eléctrica entre el usuario libre y su suministrador. Un tema fundamental a tener en cuenta es que el usuario libre no tiene prioridad en el servicio ante problemas en la red. Es decir, cuando hay un problema de racionamiento, típicamente se le corta la electricidad a la industria, a la minera o al centro comercial antes que a los hogares y comercios regulados. Y ante la falta de pago, típicamente los contratos de suministro entre usuarios libres y sus suministradores establecen que se le corta el servicio de forma inmediata y no en segundo mes como es el caso del mercado regulado. Entonces, una idea que quisiera que quedara bien clara es que el usuario regulado y el usuario libre son distintos por naturaleza. Tienen una naturaleza distinta en su consumo y en su actuación. ¿Qué determina, finalmente, la condición de usuario regulado o libre? Pues, como hemos dicho antes, básicamente su nivel de consumo. El usuario regulado, que tiene precios fijados por o sin almin, son aquellos que consumen hasta 200 kW de potencia y como tales tienen esta tarifa regulada. Aquellos que consumen entre 200 kW y 2.500 kW pueden optar si quieren ser usuarios libres o regulados. En caso de que opten por ser usuarios regulados, van a tener que negociar la tarifa y las condiciones de servicio directamente con su suministrador de energía. Y la regulación establece que todos aquellos que tienen una potencia encima de 2.500 kW son necesariamente clientes libres, usuarios libres y, por lo tanto, tienen que negociar directamente las condiciones de contrato de suministro con sus suministradores. Entonces, el cliente libre es un cliente que, por su tamaño, es un cliente relativamente sofisticado, muy bien informado, que tiene un poder de negociación importante. De hecho, en los últimos años, lo que se ha visto es que los clientes libres han impuesto condiciones favorables para ellos y han reducido el precio de sus contratos de manera muy significativa... Bueno, el proyecto de ley 12.25. Hay un error ahí en el título. El proyecto de ley busca básicamente dos cosas. Uno, unificar los mercados regulados y libres que ir hacia una tarifa única, que no haga distingos entre los dos tipos de usuarios que, como hemos visto, tienen una naturaleza distinta. Y, en segundo lugar, que la variación en la tarifa eléctrica, que se hace periódicamente, no exceda, en ningún caso, la variación del IPC, es decir, de inflación doméstica medida por el índice de precios del consumidor. Veamos, primero, lo que consideramos son los argumentos legales contra el proyecto de ley en mención. En primer lugar, consideramos que este proyecto de ley vulnera los artículos 58 y 60 de la Constitución. El 58 es el que se refiere a que la iniciativa privada es libre y el 60, que establece que el Estado reconoce el pluralismo económico. En mercados libres de competencia, el Estado no puede ni debe regular precios porque estos se fijan en base a la oferta y la demanda. Y, en segundo lugar, el marco legal vigente del sector eléctrico, esto es la Ley de Concesiones Eléctricas, que viene en el año 92, y la Ley 28.832, que es una ampliación, con una profundización de la Ley de la 92, que se publicó en el año 2006. Este marco legal vigente consagra que el segmento de clientes libres es un mercado de competencia, y como tal, los precios deben establecerse en función a la interacción de la oferta y la demanda sin intervenciones de precios por parte del Estado. En segundo lugar, creemos que este proyecto de ley vulnera los artículos 59 y 62 de la Constitución. El artículo 59 es el que se refiere a la libertad de empresa y el 62 el que se refiere a la libertad de contratar. ¿Por qué? Porque los contratos suscritos, ya contratos existentes, ¿no es cierto?, entre los clientes libres y sus administradores, ya consideraron un régimen de libertad de contratación. Este proyecto de ley de aprobarse implicaría una modificación forzada en los contratos ya firmados, ya existentes, entre las grandes empresas y sus administradores. Y como ustedes saben, los contratos son ley entre las partes y solo se deben ajustar de acuerdo o por acuerdo de estas partes, y no por la intervención de un tercero, que en este caso sería el Estado. La otra razón es que los agentes del mercado eléctrico ingresaron a operar al mercado peruano considerando un marco regulatorio y un régimen económico de libre competencia en el subsegmento de los clientes libres. Y este régimen sería cambiado radicalmente puesto por este proyecto de ley. Entonces, este sería un cambio de reglas que creemos que sería negativo para el clima de inversiones. Esto creemos que espantaría, de alguna manera, a los nuevos ingresantes, los nuevos potenciales ingresantes al mercado, las nuevas inversiones, y incluso haría que algunos que ya están presentes optaran por abandonar el mercado eléctrico peruano. En conclusión, de acuerdo al análisis legal que hemos realizado, consideramos que este proyecto de ley es abiertamente inconstitucional porque vulnera varios artículos de la actual Constitución. Vayamos a los argumentos técnicos, ya no legales, sino técnicos, que creemos hacen que este proyecto de ley no sea conveniente. El primero es que ha habido un desarrollo sectorial en el mercado eléctrico peruano muy importante gracias al marco legal vigente que empezó en el 92 y ha venido básicamente siendo el mismo durante los últimos casi 30 años y que ha sido además profundizado por algunas normas como la 28.832 del año 2006 y algunas otras normas que han ido modificando parcialmente el marco regulatorio pero siempre dentro de la misma filosofía de libertad de precios en el segmento libre y regulación en el segmento regulado. Gracias a este marco legal vigente en los últimos años el sector eléctrico ha invertido alrededor de 20.000 millones de dólares y eso ¿qué implica? Que más hogares tengan acceso a electricidad y las redes que llevan el servicio por todo el país incluso las zonas más alejadas. El Perú hoy día gracias a este marco cuenta con uno de los sistemas eléctricos más confiables de América Latina. De hecho en el Perú no se habla de racionamiento eléctrico desde el mediado de la década del 90 a diferencia de lo que ha sucedido en otros países vecinos en la región donde han tenido problemas de racionamiento la década pasada y la década anterior. Gracias a este marco legal el 96% de los peruanos cuenta hoy con el acceso a electricidad en sus hogares la producción eléctrica se triplicó en los últimos 20 años y de hecho de esta gran producción eléctrica el 96% se genera con fuentes limpias renovables y con gas natural que es la fuente de combustible más limpia que hay en el planeta. En tercer lugar la extensión de líneas de transmisión se duplicó entre los años 2000 y 2019 esto implica que el sistema eléctrico se vuelve más robusto y permite llevar electricidad del norte a sur y del sur a norte con mayor fluidez. El sistema permite llevar electricidad desde zonas muy distintas y alejadas hacia el centro y desde el centro hacia el resto del país gracias a este sistema de transmisión que se duplicó en estos últimos 20 años y que ha sido gracias al marco regulatorio. Y finalmente el acceso a electrificación rural se cuadruplicó en los últimos 20 años haciendo que efectivamente el 96% de peruanos cuenten con electricidad en sus hogares. Un elemento central de este marco regulatorio son las licitaciones de largo plazo que han permitido viabilizar estas inversiones particularmente en el segmento de generación. Desde el año 2006 en adelante el marco regulatorio establece que el mercado regulado debe abastecerse sobre la base de contratos de largo plazo que se establecen en procesos de licitación competitivos que son regulados y administrados y supervisados por Osteenormin. Y estas licitaciones de largo plazo hacen posible tres cosas. La primera es asegurar que los usuarios regulados accedan a la energía que requieren porque la ley obliga a que las distribuidoras deban tener contratado todo su requerimiento de energía para tener a todos sus clientes regulados con al menos 24 meses de anticipación. En todo momento la demanda de los usuarios regulados está protegida y adecuadamente abastecida por estos contratos que se firman con antelación. En segundo lugar dado que las distribuidoras contratan la energía a través de esta licitación y se garantiza que los usuarios regulados accedan a lo menores precios posibles vigentes al momento de que se realiza la licitación y al hacer su contrato a largo plazo se evita que los usuarios regulados estén sujetos a los vaivenes y las fluctuaciones de los precios de energía en el mercado de corto plazo. Y en tercer lugar hace posible que se construyan nuevas centrales eléctricas porque al asegurarse un contrato a largo plazo un inversionista puede bancar puede financiar esa inversión en nuevas plantas y de hecho ha sido uno de los secretos del éxito en la inversión que se ha realizado en los últimos años merced a estos contratos a largo plazo. Ahora estas licitaciones de largo plazo como repito han permitido viabilizar inversiones significativas en nueva generación. ahora cuando se establece un contrato a 10 o 12 años o 15 años es un albur si los precios en el mercado de corto plazo suben o bajan. El cliente regulado regulatoriamente está protegido está aislado de estos vaivenes en el mercado de corto plazo y lo que sucede efectivamente en el mercado de clientes libres. Así se hizo a propósito así se estableció la regulación para proteger al usuario regulado de esta volatilidad que siempre tiene el precio de energía. Ahora si claro en el plazo de estos contratos de 10 o 15 años la energía sube el usuario regulado va a estar protegido y no va a haber esa subida va a estar independiente de esa subida de precios pero por otro lado si durante la vida del contrato de 12 o 15 años la energía en el mercado de corto plazo bajara claramente lo que va a suceder es que el usuario regulado tampoco vería esa bajada de precios que es un poco lo que vamos a ver ha sucedido en los últimos años que el mercado el mercado libre se ha beneficiado con una reducción de precios que el usuario regulado por este sistema de aislamiento que tiene regulatorio no ha visto todavía materializado y fíjense esta es una visión de largo plazo de lo que ha pasado entre las tarifas del mercado regulado en la línea verde y el mercado libre a la que acceden las grandes mineras las grandes empresas las grandes fábricas fíjense lo que sucedería entre los años 2000 y 2010 los primeros 10 años de esta gráfica tiene que el precio libre el precio del mercado libre estaba por encima del precio del mercado regulado si no se va al año 2007 2008 claramente el precio que pagaban las grandes empresas era mucho más alto que el precio de los consumidores regulados el consumidor doméstico luego hay un periodo basado en los 5 años entre el 2010 a 2015 digamos 2016 en que los precios del mercado libre y el mercado regulado básicamente eran muy parecidos con Margita no había mayor diferencia y luego hay un tercer periodo en esta muestra temporal a partir del año 2016 en adelante en que se abre una brecha de precios entre el mercado libre y regulado básicamente por problemas coyunturales se generó una sobreoferta importante de generación demasiadas plantas existentes para la demanda que se redujo o no creció a la tasa que se está esperando y por una distorsión regulatoria que ya fue resuelta el año pasado pero lo que quiero decir es que si bien en los últimos años los usuarios regulados han venido pagando una tarifa más alta que los usuarios libres esto es un fenómeno coyuntural se espera que a partir del próximo año estas curvas tienden a converger como sucedió en el periodo 2011 2015 2016 este porque la sobreoferta va a empezar a acabarse conforme la demanda siga creciendo y además ya se corrigió este problema regulatorio que había con el precio de gas el año pasado entonces se espera que esta esta brecha en el tiempo vaya reduciéndose pero es importante mencionar que no es conveniente este digamos modificar la regulación sobre la base de fenómenos coyunturales hoy día la tarifa libre es más baja que la regulada pero eso obedece a fenómenos a factores temporales y no permanentes por razones de trabajo señor presidente yo estuve yo viví en Chile todo el año 2014 y en Chile también tienen la misma separación entre mercado regulado y mercado libre y en el 2014 lo que se decidió en Chile es que el cliente libre pagaba un precio mucho más alto que el mercado regulado y había toda una presión de los usuarios libres que querían regresar a ser regulados y de nuevo fue un fenómeno coyuntural en un momento en Chile hoy día ese fenómeno ya no es como otro tema importante señor presidente a tomar en consideración es que modificar el marco regulatorio particularmente en el mercado eléctrico es una tarea eminentemente técnica actualmente existe una comisión de reforma del sector eléctrico creada por la asociación suprema del año 2019 que lidera el ministerio de energía y minas y que tiene a su cargo la revisión integral del marco regulatorio del sector eléctrico entonces ya existe un foro natural que están trabajando en una revisión integral y acá resalto la palabra integral porque el sector eléctrico es una es un un sistema con unos engranajes muy complicados en el cual cambiar una pieza tiene repercusiones sobre otros sectores otras partes del mercado eléctrico entonces estos engranajes complejos implican una este una visión de todos los efectos colaterales y implica realizar un costo beneficio muy acucioso de que estamos moviendo y que otras partes del sistema se pueden estar afectando entonces la propuesta del proyecto de ley debería responder a un cambio regulatorio estructural integral no creemos que no se puede proponer una modificación de un solo elemento del banco regulatorio en este caso la unificación de mercados sin advertir los efectos en la integralidad del sistema eléctrico los temas que incumben a la significación tarifaria en el mercado eléctrico son temas muy técnicos y complejos que consideramos que hay que dejar a los órganos técnicos que ya vienen trabajando en esta revisión con respecto a la segunda parte del proyecto de ley que establece que la variación de la tarifa no debe acceder nunca a la a la inflación pedida por el IPC creemos que ligar la tarifa eléctrica al IPC carece de todo fundamento técnico el marco legal ya establece criterios técnicos para regular las tarifas y estos criterios que maneja el regulador son van desde la proyección de la demanda la oferta el costo de la unidad de expansión los costos de la cadena de gas el precio medio de las licitaciones y factores como el tipo de cambio la inflación también el precio del cobre el precio del aluminio que afecta el valor de distribución y todos estos factores se revisan periódicamente y se reajustan las tarifas en función a cómo varían esta gran cantidad de factores que el regulador maneja polinomios ¿no es cierto? complejos que permiten definir cuándo es conveniente o cuándo se gatilla una revisión tarifaria cuando se supera cierto rango en este polinomio multifactorial de elementos del factor de actualización como se llama entonces limitar la variación de las tarifas reguladas al IPC no tiene base en ningún criterio técnico per se por tanto creemos que la propuesta del proyecto de ley adolece de una justificación técnica en materia tarifaria en conclusión consideramos que el proyecto de ley 1225 no debería ser aprobado por las siguientes razones uno el proyecto de ley es inconstitucional porque viola la constitución en lo referido a la libertad de precios el pluralismo económico la libertad de contratar y la libertad de empresa en segundo lugar en mercados de libre competencia el estado no puede ni debe regular precios la experiencia en el Perú y en el resto del mundo demuestran que tal intervención generalmente es nociva incluso para los usuarios que pretenden beneficiar este proyecto de ley de aprobarse impondría modificaciones forzadas en contratos ya existentes lo cual también es una violación a la constitución los clientes libres y regulados son distintos por naturaleza y en consecuencia ameritan un trato diferenciado como sucede en el Perú y en la mayor parte de países del mundo donde hay un mercado eléctrico moderno los contratos a largo plazo para el mercado regulado promueven inversiones pero aísla las tarifas reguladas de las condiciones coyunturales del mercado entonces si los precios suben o bajan las tarifas reguladas se mantienen estables esa es la parte buena la parte buena de la regulación porque si las tarifas o si los precios de energía hubieran subido hoy estaríamos diciendo que bueno que el mercado regulado está aislado de los vaivenes de los precios de corto plazo o el mercado libre lo que ha sucedido en los últimos años en los últimos 5 años como he mostrado en el gráfico de largo plazo es que el mercado vino a la baja en los últimos 5 años y lamentablemente el mercado regulado no se benefició de esa reducción pero en el mediano plazo estas curvas van a converger entonces la diferencia que se observa entre las tarifas reguladas y libres hoy en día es coyuntural y por tanto creemos que es un error tratar de legislar en base a factores coyunturales básicamente hoy en día lo que está prevaleciendo para generar esta brecha es el fenómeno de suroferta que se va a ir reduciendo conforme la demanda sigue creciendo el marco legal vigente ha promovido la inversión en sector eléctrico en niveles nunca antes vistos de hecho consideramos que el sector eléctrico peruano es un caso de éxito a nivel latinoamericano porque ha permitido ampliaciones de cobertura de calidad de servicio e inversiones como no se han visto en otras partes de la región y finalmente este proyecto de ley afectaría negativamente el clima de inversión con impactos negativos tanto alza de tarifas y eventualmente de relacionamiento en el mediano plazo cuando este al afectar el clima de negocio el clima de inversión este se inhiban se inhiban las inversiones necesarias en el sector de generación y eventualmente en otros subsectores este generando problemas de racionamiento y alza de tarifas en el mediano plazo eso era fundamentalmente señor presidente y le agradezco nuevamente su atención y quedo abierto cualquier consulta o pregunta de los señores congresistas muchas gracias señor miguel este los congresistas que tengan que hacer unas preguntas con nuestro expositor por favor sírvase preguntar señores congresistas hemos tocado la ley del proyecto ley 1225 y el 1499 uno de nuestros expositores nos ha dicho que es positivo y el otro que es negativo en la 1499 positivo y en la 1225 negativo así que los que han presentado en este proyecto de ley lo que hacemos la comisión es mediante su exposición de los invitados hacer un análisis por qué es bueno por qué es malo en qué beneficio en qué no beneficio para la población así que señores congresistas por favor si tienen alguna pregunta para nuestro expositor bueno señor este expositor señor Juan Miguel Cayo Mata su exposición parece que ha sido muy muy didáctica no no hay ninguna pregunta de los congresistas más bien le agradezco mucho su participación acá en la comisión y lo vamos a tomar en cuenta su apreciación muchísimas gracias señor presidente muchas gracias y los señores congresistas hasta luego gracias habiendo concluido el informe la presidencia agradece al señor Juan Miguel Cayo Mata miembro del comité sectorial eléctrico de la sociedad nacional de minería petróleo y energía por su participación en esta sesión y lo invito a dejar la plataforma de sesiones en el momento que lo estime conveniente vamos al predictamen de los proyectos de ley bueno es un tema que vamos a ley 900 y 937 la presidencia pone en debate el predictamen que recomienda la aprobación de un texto sustitutorio de los proyectos ley 900 y 937 que propone la modificatoria de la primera disposición complementaria final de la ley 28832 ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica los proyectos de ley han sido presentados por el comité Germán Tacuri Valdí del grupo parlamentario Perú Libre y Hernando Guerra García Campos del grupo parlamentario de fuerza popular para la elaboración del predictamen se han tomado en cuenta las opiniones del ministerio de energía y minas ministerio de la producción comité de operación económica sistema intercomendial nacional COES y del organismo supervisor de la inversión energía y minería o sin el min asimismo en la séptima sesión extraordinaria de la comisión de energía y minas llevada a cabo el lunes 6 de junio de 2022 se presentaron los siguientes expositores Juan Antonio Aguilar Molina director general de electricidad del ministerio de energía y minas Pío Pató presidente de la asociación peruana de empresarios de la panería y pastelería Daniel Hermosa Negreo director del centro de estudios MIPE unidades del Perú Luis Alberto Espinosa Quiñones asesor del centro de estudios MIPE unidades del 7 tienen como objetivo que las MIPE pueden elegir la condición del usuario libre o usuario regular a fin de promover la competitividad mediante el establecimiento de condiciones más equitativas en el mercado de electricidad para dicha finalidad se plantea modificar la primera disposición complementaria final de la ley 28.832 con la aprobación de estas iniciativas se beneficiarán a sectores como carpintería metalmecánica panería calzado e industrias alimentarias permitiendo que más de 18.000 pymes puedan libremente elegir a sus administradores de energía mejorar su competitividad y garantizar su crecimiento y la posibilidad de competir en el mercado exterior a lograr un mejor precio del insumo principal la opción de bajar los precios en el mercado interno favorece a las familias de todo el Perú promoverá la continuidad de más de 18.000 pymes y evitar el trauma social que implica la pérdida de puestos de trabajo brindará acceso a precios de electricidad más competitivos acelerar el proceso de reactivación de pymes en el contexto de la emergencia provocada por la COVID-19 además de la crisis política y económica lo cual ha generado incremento de la informalidad disminución en las actividades de confesión donde el 50% de su capacidad está paralizada lo cual se traduce en la disminución de puestos de trabajo lo cual podría superarse con mecanismos como los planteados en los proyectos de ley 900 y 937 así mismo es importante señalar que la modificatoria modificación del límite de potencia en el caso de las micro típicas empresas de 260 kilowatts para que puedan acceder al mercado libre no configura la afectación al estado por el contrario contribuirá a crear mejores condiciones de competencia en el mercado eléctrico beneficiando así el sistema conjunto finalmente resulta importante que si bien los contratos firmados entre las empresas suministradoras y los usuarios se han realizado considerando las normas vigentes decreto supremo 022 de 2009 energía y minas dicho plazo debe ser variado a 6 meses plazo en el que el usuario debe comunicar por inscrito a su suministrador actual con copia a su suministrador futuro su voluntad de cambiar de condición debiendo pertenecer en la nueva condición durante un plazo mínimo de 3 años por tanto el predictor me recomienda la aprobación de un texto sustitutorio de los proyectos de ley 900 y 937 de conformidad con el literal C del artículo 70 del reglamento del congreso antes de abrir el debate sobre este predictamiento y dar el uso de la palabra a los señores con recidido voy a presentar al señor Javier Muro Rosado gerente general de las empresas del grupo Distilus en representación de la sociedad nacional de minería petrólea quien va a ampliar los alcances de los proyectos de ley en materia del dictamen agradeciendo la participación dejo en el uso de la palabra al señor Javier Muro Rosado para que inicie la exposición buenas tardes ingeniero Muro tiene usted la palabra buenas tardes presidente muchas gracias por darnos espacio y a través suyo saludar a todos los congresistas miembros también de esta comisión primero para aclarar que estamos en representación de los distribuidores yo soy gerente general de las empresas del grupo Distilus de las empresas estatales del norte del norte y centro del país que tienen una importante participación en las empresas estatales que cubrimos casi las tres cuartas partes del territorio nacional recordando que solamente Lima e ICA lo atienden empresas privadas nosotros queríamos primero dar una opinión sobre este proyecto de ley 900 y 937 2022 donde hemos visto que el predicament que se ha propuesto tiene algunos problemas que yo me gustaría tratar tratarlos en estos minutos en primer lugar las empresas del estado las empresas distribuidoras del estado se rigen en base al marco normativo vigente en la ley de concesiones eléctricas y la ley 28.832 ley de generación eficiente y a través de estos dos marcos legales las empresas distribuidoras hemos hecho licitaciones de largo plazo en el año 2010 a partir del año 2010 que a través de algunas extensiones también de los contratos tenemos y comprometidos niveles de potencia contratada con generadores hasta por el año del 2032 aproximadamente en estos contratos como bien también se explicó en la presentación del economista Juan Miguel Cayo estos contratos que preveían hacer estas inversiones para asegurar la calidad de suministro y asegurar el suministro eléctrico a nivel nacional ha tenido también una incidencia pues en que las empresas nos nos fijen unas potencias contratadas que si si nuestra potencia real del mercado regulado está debajo de esa potencia contratada teníamos que pagar la potencia contratada eso lo que ha originado es una sobrecompra de potencia que hemos tenido a partir del año 2015 con esta migración de clientes libres al mercado del mercado regulado al mercado libre una incidencia una importante pérdida en las empresas distribuidoras del estado que como todos sabemos este cuyos utilidades cuyos saldos operativos son para financiar inversiones de cobertura y calidad de suministro entonces nosotros en primer lugar vemos que el predictamen ha sido observado en forma desfavorable por todos los sectores tanto la parte del regulador el COES el propio Ministerio de Energía y Minas y básicamente la la opinión desfavorable radica en que esto involucra un cambio importante que sin duda tiene que ver con un cambio mucho más integral de una reforma que actualmente está en curso para poder cambiar las condiciones y liberalizar más el mercado favoreciendo no solamente a las pymes sino a otros sectores de la economía necesitamos hacer reformas integrales que el proyecto no contempla eso en primer lugar en segundo lugar este proyecto de ley para que ustedes tengan una idea el mercado regulado con esta migración de clientes libres o el mercado libre ha tenido una reducción de demanda del mercado regulado y esa reducción de demanda si la seguimos maximizando esta reducción vamos a tener una economía de escala una menor economía de escala en el momento que salgamos a salir a comprar energía para el mercado regulado con lo cual los clientes regulados van a incrementar su precio y esto creo que también distorsiona algo que ustedes mismos han aprobado que es en la ley FOSE que trata de reducir justamente los precios en el mercado regulado pero si nosotros sacamos más potencia al mercado regulado la pasamos al mercado libre no es igual salir a concursar una cantidad de potencia que una cantidad de potencia menor y ahí vamos a conseguir precios en el mercado regulado un poco mayor o sea tendríamos una afectación a los clientes sobre todo más vulnerables que yo considero que deben tener en cuenta en tercer lugar la afectación que hemos calculado de las empresas distribuidoras está en el orden de los 900 megavatios por sobrecompra de potencia que ha sido equivalente a 80 millones de dólares al año gran parte de ello sería para las empresas también del estado y considerando que tenemos todavía 10 años de contrato tenemos sí disculpe bueno finalmente tenemos también que hay que evaluar el impacto que esto podría tener nosotros los distribuidores del estado tenemos contratado con ElectroPerú una cantidad de potencia que ElectroPerú también la tiene cubierta por los mecanismos de contrato con estas centrales hidroeléctricas que se concursaron en el año 2010 y si nosotros retiramos más energía de estos contratos que tenemos con ElectroPerú ElectroPerú dadas las condiciones que tienen estos contratos hay que evaluar porque va a tener una pérdida también ElectroPerú en esto y sabemos que ElectroPerú bueno dispone también estas utilidades del fondo de reserva de la ONP y consideramos conveniente que esto también tenga opinión del propio Ministerio de Economía y Finanzas que no hemos visto en el predictamen y finalmente sobre el beneficio a las pymes si bien es cierto hay una reducción en el precio que podrían muchas de ellas aprovechar también como se ha explicado en la exposición anterior de Juan Miguel Cayo se da cuenta de que se saca a las pymes del mercado regulado donde se le ofrece algunas condiciones que podrían necesitar en algún momento por ejemplo en las zonas de provincias donde los sistemas eléctricos todavía falta robustecer ante rechazos de carga o cortes de energía van a ser como clientes libres los primeros que pudieran estar ahí con lo cual habría una afectación técnica no tendrían el financiamiento que tienen hoy día en el mercado regulado por esperar dos meses para pagar de energía aquí básicamente tendrían que pagar al mes y el otro tema importante es que su capacidad de negociación como pymes lo hemos visto ahora con clientes inclusive un poco mayor cuando quieren renegociar contratos con los generadores muchos de ellos se quedan descubiertas entonces vemos que quieren volver al mercado regulado y las condiciones del contrato son muy exigentes y por tanto yo creo que ahí habría que revaluar si es que verdaderamente estamos consiguiendo un beneficio en ese sentido para las pymes en todo caso si aún con todos estos criterios deciden aprobar el predictamen creemos importante considerar que hay que tener mucho cuidado en la redacción o sea que sea básicamente aplicable a las pymes y finalmente que exista un mecanismo para compensar a los distribuidores por los efectos de esta sobrecompra que se incrementarían seguramente en perjuicio de las inversiones en la expansión de la frontera eléctrica y la calidad de servicio eso es lo que quería comentar presidente y muchas gracias por el espacio gracias ingeniero Muro una pregunta bueno algún congresista quisiera hacer una pregunta al ingeniero Muro congresista y le veo congresista en grupos sí tiene usted la pregunta bien al señor presidente congresista delgado congresista burgo ya lo que quiero hablar lo que quiero ahondar sobre esto es sobre el dictamen de los proyectos 900 y 937 del 2022 los proyectos de ley han sido considerados inviables por el ministerio de Jimín o sin Jimín las autoridades públicas instituciones técnicas especializadas han considerado inviables los proyectos de ley por generar consecuencias en el mercado eléctrico eléctricamente en los clientes más pequeños y vulnerables también adicionalmente se prevé un impacto económico negativo en las empresas de distribución públicas y privadas y también no se le ha consultado ni al ministerio de economía y finanzas ni a la ONP sobre los efectos de estos proyectos por los prejuicios que se van los prejuicios que se van a generar en eléctrico los proyectos de ley van a generar incrementos tarifarios a más de ocho millones de usuarios residenciales los proyectos de ley van a que buscan dar un beneficio temporal a unos diez mil a veinte mil consumidores grandes ya sea bancos centros comerciales comercios importantes pero el grueso de los consumidores de residencia de los consumidores que están siendo regulados pero en uno o dos años cuando las distribuidoras deban salir a comprar potencia y energía para sus clientes regulados no podrán hacerlo ni en grandes volúmenes ni por largo plazo para evitar ser perjudicada con la sobrecontratación que se genera por la migración y allí los costos de los clientes residenciales esos proyectos de ley aparentemente afectan las pensiones de miles de afiliados a la ONP la electricidad que los institutos del estado venden a su mercado regulado es abastecida en gran parte por Electro Perú quien a su vez la compra por los generadores Cerro del Águila y Chaglia por contratos licitados por Proinversión en el año 2011 los contratos establecen un consumo mínimo de energía Electro Perú debe pagar por este consumo mínimo a las generadoras ya mencionadas sin importar el consumo real de los clientes regulados de las distribuidoras del estado peruano o sea que el producto de la migración que permitiría el proyecto de ley Electro Perú va a pagar por energía que no podía vender a las distribuidoras del estado peruano generar millonarias pérdidas y por consiguiente al fondo consolidado de reservas que provee de recursos a la ONP para ayudar a pagar las pensiones a los jubilados por lo tanto considero que se debe pedir la opinión al MEF a la ONP la opinión al MEF a la ONP una la pérdida que va a ser irreparable para para los pensionistas sobre todo que ellos van los fondos de las pensiones van a un fondo común por lo tanto considero que este proyecto esta este este dictamen debe recibir debe recibir pues el visto del Ministerio de Economía y Finanzas y de la ONP y de ElectroPerú de la ONP de la ONP de la ONP de la ONP por lo tanto ¡Gracias! Ok, bueno, el congresista Coayla tiene la palabra. Señor presidente, un minuto, por favor. No sé si es que el administrador de la sesión puede ir cerrando los micros de quienes no están hablando, porque hay mucha filtración de ruido y no deja escuchar bien a quien expone. Solamente quería pedirle eso, presidente. Gracias. Gracias, señor Borán, congresista. El caso del señor Coayla, el congresista Coayla, por favor, tiene la palabra. No era para solamente hacerle conocer que no se escuchaba bien, señor presidente. Ok, gracias. Ahora sí estamos. Disculpe, habíamos un desperfecto técnico. Bueno, como decía el congresista Burgos, es importante escuchar a organismos del Estado, en este caso al Ministerio de Economía, al ONP. Secretario Técnico, creo que va a ser importante esta decisión antes de someter a votación a este dictamen. Como siempre, los dictamen que salen de esta comisión tienen que ser... Sí, escucho. ¿A usted quiere opinar, señor congresista Morante? Tiene la palabra. Gracias. 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 Palabra de audio. Problema de audio. ¿De usted, señor? Presidente. Ahora. Te escuchamos, congresista. Sí, presidente, muy buenas tardes con todos los colegas Me preocupa que revisando el dictamen del proyecto de ley novecientos y novecientos treinta y siete Podemos revisar en el mismo de que las entidades vinculadas Hecho de manera negativa en cuanto al proyecto No sé si me está escuchando, presidente, me parece que está pésima la señal Sí, la escuchamos, con el cista Ah, ok, ya, presidente, gracias, continúe entonces Mira, todos los colegas tienen en sus manos seguro el dictamen correspondiente Y cuando revisamos las opiniones recibidas tenemos Sabemos que el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional COES Establece una serie de observaciones Establece, por ejemplo, que la distribuidora estaría comprando una potencia que no puede revender Y esto causaría pérdida económica que podría comprometer su viabilidad Por otro lado, dice, las generadoras estarían cobrando doble por la misma potencia a sus nuevos clientes y a la distribuidora Luego tenemos la opinión del Ministerio de Energía y Minas Que hace también unas observaciones bastante amplias Que han sido reseñadas en el dictamen Y en el punto 4.44 señala que del análisis realizado el Ministerio de Energía y Minas No pudiendo emitir opiniones favorables por las siguientes razones Resulta necesario justificar la conveniencia de que mediante ley se fije el límite de potencia 2. Se genera incertidumbre respecto a la demanda de electricidad a contratar 3. La medida no evaluada si se provocará una situación de sobrecontratación de las empresas distribuidoras de electricidad 4. La iniciativa no evaluada si genera un riesgo En reclamos legales y hace referencia a la jurisprudencia nacional como a la jurisprudencia internacional También dice que el proyecto no ha desarrollado temas respecto a las implicancias de considerar a las MIPES como usuarias libres Referidas a las licitaciones, etc. Y opina al final de que el referido proyecto no resulta viable También tenemos la opinión de los INERMIN Que es el organismo supervisor de la inversión en energía y minería O sea, es la entidad competente en estos casos Y de igual manera Establece, por ejemplo, en la página tercera del informe De que es importante resaltar que nada garantiza que las PYMES y MIPES Cuando migren de la modalidad de usuario regulado o usuario libre Tengan precios más económicos Dado que los precios del mercado Libre no son regulados por OSINERMIN Por lo que tendrán que asumir los riesgos de negociar con el suministrador Las variaciones de precios Es decir, y lógicamente hace una serie de observaciones adicionales Y al final concluye de que el proyecto de ley es inviable Entonces, presidente, y he leído también un informe por ahí En torno también a las inversiones que se habrían realizado con fondos de la ONP En algunas entidades vinculadas al sistema eléctrico Y en este caso, este proyecto de ley estaría poniendo en riesgo también Utilidades de dichas empresas que tienen un impacto directo en las pensiones Creo que el congresista Burgos también ha señalado algo al respecto Entonces, presidente, creo que este dictamen, este proyecto tiene serios problemas Entendemos la buena intención de los colegas autores Pero, sin embargo, considero que no sería pertinente avanzar con este proyecto En la medida que no tiene los informes técnicos favorables de las entidades competentes Y, lógicamente, al no tener el sustento técnico necesario Esto no tendría viabilidad en el Congreso Bueno, aquí en la comisión de las opiniones que estamos recibiendo son negativas Y mucho menos en el Pleno del Congreso de la República Creo que el proyecto tiene serios cuestionamientos Y, en todo caso, carece de las opiniones técnicas de las entidades Que conocen este tema en detalle Porque este es un tema eminentemente técnico, señor presidente Una opinión bastante, digamos, negativa al respecto De acuerdo al dictamen que se nos ha alcanzado por su presidencia Gracias, colega presidente Gracias, congresista Sarwana Lo que quiero indicar es Que esta comisión ha sido La forma de trabajar Es escuchar a ambos lados En este caso, la semana pasada Lo que estábamos en sesión Y la semana antepasada Logramos Que el Perú libre Pues viene de Perú libre Y viene de Fuerza Popular El congresista Nano Y el congresista Takuri Entonces, se juntó ese proyecto De una negativa De ambos Y quedamos que vamos a seguir evaluando Ahora Hemos invitado Y sale que sigue siendo negativa Y ahora nos sale El señor Este Congresista Burgos Y también Usted Congresista Sarwana Del tema de que debe estar Economía Y quería estar ONP Entonces Lo lógico que vamos a hacer acá Cerrar ese ciclo Invitando A exponer a la comisión La próxima sesión A Economía Y a Y a ONP Así que Señores congresistas Estamos en un país democrático Una comisión democrática Y se va a continuar Entonces Creo conveniente Que este Dictamen Va a seguir Enriqueciéndose más Y Con opinión De los demás Y quizás la próxima Semana ya Podemos votar Podemos votar Muchísimas gracias Bueno La siguiente Presidente Presidente La palabra Guerra García Pidió la palabra Se autor del proyecto A ver Tiene la palabra Congresista Guerra García Gracias presidente En el espíritu En el espíritu También de Recoger las opiniones Estoy de acuerdo Con lo que usted acaba De decir Escuchar opiniones De otros organismos Es importante Para poder Perfeccionar En todo caso Este proyecto Y escuchar Las razones Que puedan Tomarse En cuenta Sin embargo Quiero señalar Algunas cosas De lo que se ha dicho Aquí De las exposiciones Que he escuchado De objeciones No hay Ningún sustento Claro De lo que se dice Se afectaría El mercado Las empresas Que han comprado No podrían Se estoquearían Por gusto Sin embargo No hay tampoco Una argumentación Clara De números Lo que sí está claro Es que esta medida Beneficiará A muchas Pequeñas Medianas Y microempresas Y esto es algo Que debemos De considerar Los legisladores Un mercado Debe ser Lo más libre Que se puede Y este es un mercado Que durante años Ha sido Regulado Pero no solamente Regulado Ha habido barreras Esto es lo mismo Que sucede Cuando no podíamos Trasladarnos De una empresa De teléfonos A otra Argumentar Que de acá Se sacan los fondos Para la ONP Es como argumentar Que por los impuestos Que se sacan De los cigarrillos O que se sacan De la cerveza Se sacan También para otros fondos Esto tampoco Es un argumento De sustento técnico Tampoco señalar Que esto va a afectar La eficiencia De empresas públicas Las empresas públicas Públicas O privadas Todas tienen que competir En el mercado Y el mercado Tiene que tener competencia Y la competencia Debe significar Señor presidente Que una pequeña Microempresa Que un panadero Que un soldador Que alguien Que tiene Sus ingresos Pueda escoger De manera Libre Sin proteger A ninguna Empresa pública Sin proteger A ninguna Gran empresa Si se afectan Los distribuidores Pues hacia adelante Corregirán El mercado Lo que no podemos hacer Es tener un mercado En el que por Proteccionismos Se afecta La pequeña Mediana Empresa Creo que los Sustentos técnicos Señor presidente Que debemos escuchar acá No deben ser En bases A quizás Podría De repente Se afecta Quizás afecta La demanda Podría pasar esto Podrían tenerse menos No Pongámoslo con números Si es que se quieren sustentar Porque lo que hemos Escuchado hoy día No son argumentos técnicos Son argumentos De conjeturas Gracias presidente Presidente Señor presidente Morante Para Escúchame En orden Por favor Muchas gracias Congresista Guerra Morante Por favor Presidente Congresista Morante ¿Qué opinión? En la misma línea Planteada Por el congresista Guerra García Yo también Debo de precisar Lo siguiente En este El proyecto Actual De ser aprobado No sería la primera vez Que se habría reducido ¿No? La cantidad De kilovatios hora Para poder Entrar a ser A poder Entrar al mercado No regulado Al mercado libre Es decir Antes Teníamos Que Los Consumidores Que consumían Más de mil Kilowatts hora Entraban Al mercado libre Y los que estaban Por debajo de ello Estaban En el mercado Regulado Si mal no recuerdo Si en el 2009 O el 2011 Que se Bajó Esta valla A 200 Kilowatts hora Que es lo que Tenemos al día De hoy Y ninguno Y ninguno de esos Efectos Que señalan Ahora Tanto Ocinermin El Coer Energía y Minas En ese momento La gente Estiluz Ninguno De esos De esos Eventos Que nos señala Aconteció Y la rebaja Que hubo Originalmente De mil A doscientos Fue una rebaja Muy fuerte Una rebaja Realmente Muy Muy poderosa Que incorporó Una gran cantidad De empresas Al mercado No regulado Que tenían Una gran capacidad De Consumo Eléctrico Que entraron Al mercado No regulado Y salieron Del mercado Regulado Que evidentemente Dejaron Obviamente Si esto hubiera sido Así Hubieran dejado Al mercado Regulado Con una Mucho menor Potencia De demanda Y hubieran Generado Supuestamente Todos estos Efectos Que nos han venido Contando Todos Los que han venido Exponiendo Hasta el día de hoy Y eso no sucedió Tal como nos los expuso Justamente La gente De las Pymes Que vinieron A hablar La vez pasada Y el ingeniero Que los acompañó Que además Había sido Viceministro De energía Y que nos comentó Que él era uno De los que en su oportunidad Aprobaba justamente Las regulaciones Y que estaba Absolutamente Claro Que la disminución En la Potencia Para poder Entrar Al mercado No regulado Era perfectamente Viable Y que el mercado Al final Se iba a regular Solo Porque evidentemente Se iba a poder Generar mejores Condiciones de mercado Además Además Las empresas Las pymes Y Las pequeñas Y microempresas Y las medianas Empresas Perfectamente Pueden entrar En trabajos Asociativos Por ejemplo O por ejemplo Una asociación Una asociación De pymes Puede perfectamente En forma conjunta Ir a negociar Con una Con alguna De las Generadoras ¿No? Y tener una mejor Y mayor capacidad De negociación Finalmente Se puede contratar A los técnicos Necesarios Que les permitan Hacer las negociaciones Del caso Pueden hacer Negociaciones En bloque Y que eso Perfectamente Podría Digamos Garantizarles Esa capacidad De negociación Que individualmente No podrían tener Entonces Señor presidente Creo que Evidentemente Esta situación Si han decidido Reanalizarla Bueno Está bien Pero Finalmente Señor presidente La realidad Es que En el mercado Mundial De electricidad Lo que se está Haciendo Es básicamente La liberalización De La posibilidad De portabilidad Eléctrica En algún momento Lo comentamos En esta En esta misma Comisión Por ejemplo En Europa En España Uno puede hacer Cambio de su Distribuidor O de su De quien le Que le entrega La energía Uno lo puede hacer Como si fuera De celulares Incluso Los consumidores Domiciliarios Hay todo un mercado De esto Con publicidad Y ofertas Y demás Que creo que Esa es lo que Nosotros deberíamos De andar Ahora ¿Qué pasa? Que también Todo esto Se complica Cuando por supuesto Sinermin Al momento De plantear Las bases O los lineamientos Para las bases Para las licitaciones De la adquisición De energía Por las distribuidoras Lejos de hacerlas Con dos años Para dos años Que es lo mínimo Que deberían De garantizar Te hace Pues licitaciones De cinco Seis años Que son mucho Más largas Y comprometen Toda esa potencia Por mucho Más tiempo Lo cual Evidentemente Impide Dinamizar El mercado Para poder Ir generando La posibilidad De entrar A un mercado Libre Generalizado Yo creo que Tarde o temprano Vamos a tener Que llegar Al mercado Libre Generalizado De todos De todos Los domicilios De todos Los consumidores Para que Podamos elegir Y encontrar Las mejores Tarifas Y veremos Que seguramente En el mercado Van a haber Una gran cantidad De ofertas Que van a poder Beneficiar Finalmente Al consumidor Yo creo que Este es un paso Para ello Es un paso Importante Que luego Obviamente Va a necesitar Va a necesitar Que volvamos A abordar esto Pero ya como Una reforma integral De todo el sistema De generación Y de consumo Eléctrico Muchas gracias Presidente Gracias a usted El congresista Morante Otro congresista Que tiene Opinar Por favor Bueno Como decimos Desde la comisión Presidente Sí Señor Paira Montalvo Hable con El congresista Montalvo Presidente Me parece importante Las opiniones De los diferentes Congresistas Porque Aquí Es necesario Opiniones Colegiadas De Los entes Involucrados ¿No? Como es El Ministerio De energía De energía Y Minas Y también Osnermin Incluso Se puede pedir Esa opinión Del colegio De ingenieros Presidente Es muy importante Para estar nosotros Ya seguros De votar De votar a favor O en contra De este dictamen Presidente Gracias Presidente Muchas Gracias Congresista Montalvo Como le decía Lo que me da mucho gusto Es que esta comisión Con mucho Diálogo Este Estamos Este Debatiendo Con altura Y eso es importante Escuchando Y entendiendo Yo Mis asesores También Les felicito Es un trabajo Muy arduo Que tienen ellos De entenderlos Después De seguir Escuchando Y la ampliación Que tienen ellos En que poder Sacar una ley Que cuando salga Sea una ley Con voto absoluto Y cuando vaya al pleno También sea aprobado De una manera Unánime ¿No? Este En ese sentido Creo que Vamos A A A A citar La otra semana A los Docentes Que ustedes Nos han requerido Para Ya una vez Terminar Este Estes Dictámenes Pues se acercan Ustedes saben La Terminación De la De la De este Año Legislativo Bueno Y es importante Que ustedes Salgan Leyes Veloces Y Están Aprobados En el Pleno Bueno Teniendo Esto Como preámbulo Vamos a seguir Muchísima Ingeniero Muro Está ahí Está ahí En nuestra Esperando Ingeniero Muro Ahí está Buenas Ingeniero Muro Usted Ha expuesto Ha escuchado Los debates Las propuestas Los congresistas Le agradecemos Su presencia Gracias a usted Acá en la comisión Y bueno Lo único que le digo Es que los Los congresistas Que estamos en esta comisión Siempre buscamos Lo mejor Para la población Desde los más bajos Recursos Hasta los que tienen Mayor recurso La idea es Fomentar que energía Primero Haya para todos Segundo Calidad de energía Tercero Que todos Seamos El Perú Se ha beneficiado Y Seamos Empresas Eficientes Eficaces Y con gran productividad Muchísimas gracias Ingeniero Por su presentación Hasta otra oportunidad Muchas gracias Presidente Hasta luego Vamos a Predictamen Del proyecto Ley 1516 Venta de GLP En gasocentros La presidencia Pone en debate El predictamen Que recomienda La no aprobación Del proyecto Ley 1615 Iniciativa Presada por el gobierno Regional de Amazonas Que propone Autorizar la venta De GLP Al público Para uso Doméstico En gasocentros Y en estaciones De servicios Con gasocentro Señores Congresistas El proyecto Ley 151621 Presada por el gobernador Regional de Ucayali A iniciativa De la dirección Regional de Energía Y Minas De Ucayali Mediante la cual Se propone Autorizar la venta De GLP Al público Para uso doméstico En gasocentros Y estaciones De servicios De servicios De gasocentros Para análisis De este proyecto De ley Se ha contado Con las opiniones Del Ministerio De Energía Y Minas Ocidermin Y Petro Perú El eje Fundamental El eje fundamental Es de Televisión De venta Del GLP Al público Para uso doméstico En gasocentros Y o estaciones De servicios Con gasocentro Es seguro Para el público Consumidor Al respecto Se ha establecido Lo siguiente Los cilindros De gas De uso doméstico No están diseñados Para ser llenados Directamente En un gasocentro No cuentan Con válvulas Check Y válvulas De exceso De flujo Además Un gran porcentaje De cilindros Están en malas condiciones Los gasocentros No cuentan Con la infraestructura Adecuada Para expender GLP A granel Los cilindros Son de propiedad De las empresas Envasadoras Por lo que No pueden ser Envasados Por terceros Asumiendo La responsabilidad Por cualquier accidente En caso De aprobarse El proyecto De ley Sería imposible Determinar La responsabilidad Civil No se establece En caso De mal funcionamiento Del cilindro O válvulas A quien podría Recurrir El consumidor Tampoco A quien Correspondería El mantenimiento Del cilindro Habrá Envasado Ilegal Porque El Ocinermin No podrá Supervisar Todos los gasocentros Asimismo Se ha concluido Que el uso De válvulas De perillo O premium Solo evitan Las fugas De gas Pero no controlan El llenado De baja intensidad Ni el tope Máximo Del mismo Pudiendo Producirse La explosión Del cilindro Finalmente Hay que señalar Que nuestro país No cuenta Con la infraestructura Adecuada Ni con cilindros Adecuados Para autorizar La venta De GLP Al público Para uso De inmuebles En gasocentros Y o estaciones De servicio Con gasocentro De manera segura Por las razones Expuestas La comisión De energía Y minas De conformidad Con el literal C Del artículo 70 Del reglamento Del congreso De la república Recomienda La no Aprobación Del proyecto De ley 1516 Los señores Congresistas Que deseen Intervir Sobre el tema Pueden hacer Unse la palabra Tienen la palabra Los señores Congresistas No habiendo Más intervención Se somete A todo Presidente Si señor Congresista Montal Lo escucho En la misma línea Presidente De lo que usted Acaba de hablar Este dictamen Debe ir al archivo ¿Por qué? Mire presidente Sabemos que El peligro Que puede ocurrir En la venta Del GLP En Los grifos De esta manera Se ha comprobado Que se hace la venta Solamente en vehículos De campamento Entonces para que Los colegas Congresistas Dejan conocimiento Y esta venta Lo hacen En Paraguay Y en Estados Unidos ¿No? En ningún país Del mundo Por ejemplo Como es México Brasil Perú España Chile Argentina Ecuador Portuguay Colombia Uruguay No hay No hay ese tipo De venta Entonces solamente En Paraguay Presidente Entonces Y siendo Paraguay El último O sea Un país que tiene Consumo de GLP Mínimo Presidente Entonces Todo esto Es un proceso Un proceso Que tenemos que tener En cuenta Que no es Vender por vender Todo pasa por un proceso Por ejemplo Cuando va El primero El proceso De la limpia De los cilindros ¿No? O de los balones Segundo El peso La tara El tercero Viene a ser Ya el control La inspección De fugas Y todo un proceso Presidente Entonces es importante Tener conocimiento Que pone en riesgo La vida De los seres humanos Entonces Todo esto Por eso Que le digo Que es importante Que conozcamos El nivel de riesgo Por ejemplo La actividad Uno Es el traslado Del cilindro Doméstico A la estación De servicio Por cualquier medio La segunda actividad Es cola De los usuarios Con cilindros Esperando ser llenados En el dispensador Del gasocentro El tercero No revisión O sea La no revisión Ni inspección De cada cilindro Antes del llenado En los grifos No van a hacer Este trabajo ¿No? Entonces En cuarto Como cuarto punto El llenado De cilindros Con acople Desde Desde el dispensor Dispensador Posibilidad de fuga Del GLP En la estación El quinto Sobre llenado De cilindros Y apertura De válvula De seguridad Posibilidad de fuga Del GLP En la estación Como sexto Desacoplamiento De adaptador Usado En el llenado Y eventual Deterioro Del ORIN Posibilidad de fuga En domicilio El séptimo Retiro y traslado Del cilindro Doméstico Ya recargado Hacia domicilio Para cualquier Medio Entonces Ponen en riesgo La vida De las personas Por eso Que este proyecto Colegas congresistas No tiene que ser aprobado Gracias presidente En el sentido De voto De los cogresistas Sobre el Predictamen Que recomienda La nueva aprobación Del proyecto De ley 1516 Y su consecuente Envío al archivo Entonces Congresista Alba Rojas A favor Congresista González Delgado Congresista Salvana Cavides Congresista Burgos Oliveros A favor Gracias Congresista Camones Soriano Congresista Coayla Juárez A favor Gracias Congresista Cruz Mamani A favor Cruz Gracias Congresista Flores Zancachi Flores Zancachi A favor Congresista Geri Oré Congresista López Morales López Morales A favor López Morales A favor Señor presidente Congresista Geri Oré Ha escrito En el chat Su voto A favor Voy a Consignarlo Congresista Luque Ibarra Congresista Montalvo Cubas Montalvo A favor Gracias Congresista Morante Figari A favor Gracias Congresista Padilla Romero Padilla Romero A favor Gracias Congresista Palacio Guamán Congresista Paredes Castro Congresista Zeta Chunga Zeta Chunga A favor Gracias Señor presidente También La Congresista González Delgado Ha manifestado Por el chat Su voto A favor Del Itamen Voy a Consignarlo Gracias Secretario Técnico Congresista González A favor Sí Señor presidente Ha votado El resultado De la votación Es 13 votos A favor Cero votos En contra Cero abstenciones Ha sido aprobado El dictamen Del proyecto De ley 1566 Por unanimidad De los Congresistas Que participan En el momento De la votación Muchas gracias Señor presidente Técnico Conforme El resultado De la votación Ha sido Aprobado Por unanimidad El dictamen Del proyecto 1516 Y se enviará Al archivo Finalmente Debido a que no hay Más Y también Hoy día Tenemos un pleno Ya Estamos a puertas De entrar Hay temas De Mi bancada Han llamado Diciendo que Debemos estar A primera hora Y también La comisión Ustedes Debido a que no hay Más Punto El reglamentario Solicita la dispensa De trámite De aprobación Del acta Para proceder A ejecutar Los acuerdos Adoptados De la presente Sesión Si no hay Observaciones Será Por aprobar La dispensa No había Observación Ha sido Aprobada La dispensa De aprobación Del acta Siendo las Cuatro y media Aunque El congresista Rebea su voto A favor Siendo las Cuatro y treinta Minutos Se levanta La sesión Muchísimas gracias Señores congresistas Muchas gracias Buenas tardes Hasta más tarde Gracias